La clase del día de hoy es de cálculo de tamaño de muestra. Y entonces, en un breve, breve, breve resumen del cálculo de tamaño de muestra... Bueno, en el cálculo de tamaño de muestra, lo que vamos a ver es que tenemos para dos tipos de variables. Para variables que son cuantitativas y para variables que son cualitativas. Las variables cuantitativas, me podrías dar... De aquí, la otra cosa que tenemos que tener en el cálculo de tamaño de muestra es la siguiente parte, que es que sea de un grupo o que sean de dos grupos. De uno contra dos grupos. Y entonces, estimada Argelia... ¿Estás con nosotros, Argel? Sí, aquí estamos. Bien. Entonces, ¿nos podrías dar un ejemplo para cálculo de tamaño de muestra de un solo grupo de variables cuantitativas? Si no, también está aquí Omar Quintero y está Sergio y está Armando. Los que gusten. Sergio, para un solo grupo, ¿nos podrías dar un ejemplo para el cálculo de tamaño de muestra de un solo grupo? ¿La presión arterial después de la toma de un medicamento? Claro. La variable cuantitativa presión arterial es una variable cuantitativa. Y yo quiero ver cuánta es la presión arterial en el grupo de mujeres con diabetes embarazada. Muy bien. Y ahora, estimada Argelia, para dos grupos, ¿cuál sería? Un propósito para dos grupos, ¿qué es lo que piensas? Armando, para dos grupos, ¿qué es lo que piensas? ¿Podrías dar un ejemplo para dos grupos? Omar Quintero, bueno, para dos grupos, ¿podría ser estas mismas? En donde tenemos a unas que fueran tratadas con el tratamiento A, y otras que fueran tratadas con el tratamiento B, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. Y entonces ahora pasemos al siguiente grupo. Otro grupo donde podemos hacer el tratamiento de muestra son los grupos para variables cualitativas. Dame un ejemplo, Armando. Un ejemplo para variables cualitativas. Perdón, doctor. No, no. Apenas voy llegando, doctor. Me desconecto un poquito. Discrútenme. Sergio. Porcentaje de obesos. Porcentaje de un solo grupo. Porcentaje de obesos. Después de una dieta. Porcentaje de obesos. Ese es antes y después. Ese entraría a este grupo. Antes y después son dos grupos. Entonces, porcentaje de obesos antes y después de una dieta. Esos son dos grupos, Sergio. Argelia, ¿podrías decirnos un ejemplo para un cálculo de tamaño de muestra de un solo grupo? Ejemplo para tamaño de muestra de un solo grupo. ¿Ok? Casi siempre son para la prevalencia de enfermedades. Por ejemplo, prevalencia de cáncer de mama en la Gineco 4. Esa podría ser una buena opción. ¿Sí? Ese sería para un solo grupo. Entonces, en general, solamente tenemos estos cuatro grupos. Por relevancia clínica, el grupo de cálculo de tamaño de muestra, se hace la diferencia que solamente se ocupan este tipo de variables. Entonces, los de prevalencia o los de incidencia y los estudios en los que se hacen la comparación entre dos grupos. ¿Se entiende por qué en los grupos de relevancia clínica se buscan más las variables que son dicotómicas? ¿Armando? ¿O Mark Quintero? No, no sé. Bueno, cuando tengo una variable que es cuantitativa, como por ejemplo esta tensión arterial, puede ser que la tensión arterial no vaya a modular o vaya a cambiar mi decisión clínica. Pero cuando se trata de encontrar una alta prevalencia de la enfermedad, cuando se trata de encontrar que encontré demasiados casos de neumonía típica, entonces eso sí modifica mis labores. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, estoy haciendo el estudio que proponía hacer, una tasa de obesidad antes y después de un tratamiento. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es que veo que efectivamente el tratamiento disminuye la obesidad. ¿Pero qué pasa en este otro grupo? Argelia, imagínate el mismo grupo, una dieta antes y después. Lo que encuentro son diferencias de medias, es decir, diferencias de pesos. ¿Qué piensas? ¿Tú modificarías, tú mandarías ese tratamiento, digamos que fuera este resultado? Se supone que tengo que buscar la diferencia que yo espero. ¿Qué diferencia esperarías, por ejemplo, para mandar a la dieta del cucurucho, por ejemplo? Decía que por lo menos 50-70%. Exacto. Bueno, 50-70% de variables, que son cualitativas. Pero lo que yo estoy preguntando es, en esta, que son cuantitativas, ¿cuánto esperaría la diferencia de tratamiento, si se tratara de un tratamiento, digamos, para bajar de peso? ¿Piensa que fuera un tratamiento para bajar de peso? ¿Cuánto esperarías que fuera, de diferencia? ¿Cuánto esperarías que bajara de peso en el mundo? ¿Sí se entiende? ¿Perdió? Sí. Estoy teniendo dos tratamientos. El tratamiento con, digamos, el hormiga contra placebo. Y en el grupo de... ¿Cuánto esperaría que tuviera de diferencia para que lo pudiera recetar, para que lo mandara a recetarlo? 10%. 10% Sergio, ya hemos mencionado, los porcentajes son... ¿Sí? ¿Me explicó? No, es que te pierdo porque entra mucho ruido y cambia la imagen. Entonces, dejas de ver. ¿Otra vez? No escuchamos. Perdón, este se cortó. Ah, perdón. Bueno, déjame. Voy a apagarlos y cuando... Sí, gracias. Prenden sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos, si no los están ocupando. ¿Por qué paga su micrófono, doctor Rivas? Ya no lo escuchamos a él. Gracias. 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 Doctor, doctor Rivas, ¿está pegado su micrófono? Solo vemos que mueve la boca. ¿Trr? pésimo, qué mal disculpe, me cancelé a todos y creo que me cancelé incluso a mí mismo ¿me escuchan ahora sí? sí ahora sí segundo acto cálculo de tamaño de muestra ok lo voy a hacer con las diapositivas de una colega nuestra para ver si queda mejor si queda más fácil, ¿sí? ahí está ¿todos ven la pantalla? sí bueno, ¿por qué debemos de hacer un cálculo de tamaño de muestra? ¿cuál es la razón? para tener una representación de la población y no tener que estudiar a todos uno, porque no puede estudiar a todos entonces el doctor Albert Gatell no este no le entendieron el chiste pero bueno ya lo entendieron es un es un primo lejano de Hugo ¿no? Albert Albert Gatell lo que hace es que decide no hacerle pruebas a todos los pacientes sino decide solamente hacerlo a un grupo muy específico a una muestra ¿se entiende por qué se tiene que hacer eso? sí ¿por qué? porque o sea, si estudiáramos a toda la población sería no sería factible sería muy caro sería muy largo y bueno el objetivo de esto es tomar una población que sea significativa perfecto y puede calcular si me alcanza ni recursos para poder hacer ese estudio ok podría no calcular tamaño de muestra y decir oh, le voy a hacer una muestra por conveniencia las que a mí me convengan voy a meter a todas las pacientes que lleguen a la Gineco 4 pues por su voz no por mi voz burlona no ok pero se podría hacer imagínense que fueran residentes y alguien le dijera sí por conveniencia o sea sí se podría hacer pero puramente sería no significativo al conocer la cantidad de casos que hay y lo que yo estudié a lo mejor no es significativo porque faltó muestra ok y tú eres totalmente tú eres del grupo de Albert ¿no? de Albert Gatel donde dice ¿qué se puede hacer? se puede hacer no va a salir nada ni va a ser científico pero se puede hacer ¿no? pico dice la pregunta era ¿se puede o no se puede hacer? estamos en México de que se puede se puede ¿cierto? ¿esa sería tu respuesta Sergio? ya te perdí sí que no es lo correcto o sea entonces pues si es para no entonces si queremos hacer un estudio científico requerimos el cálculo de tamaño de muestra ya sea para cualquiera de las cuatro versiones que tenemos versión uno encontrar una una media o una prevalencia en la enfermedad versión dos contrastar contrastar dos grupos de tratamiento ¿ok? ¿queda claro? si queremos ser científicos si estamos viendo en el mundo de los análisis científicos tendríamos que calcular un tamaño de muestra ¿por qué tendríamos que calcular un tamaño de muestra? estimada estimada Argelia pues justamente para poder llevar a cabo un estudio solamente con la muestra representativa de la población perfecto entonces espero que de aquí en adelante no vuelvan a poner por conveniencia ¿no? me conviene a mí y le conviene al residente porque se va a grabar ¿ok? bien ahora ahora estos son los objetivos que nos dice la doctora ¿no? Yadira ¿estás por aquí con nosotros? ¿Mande? Yadira ¿estás con nosotros? ¿estás con nosotros? Sí bien entonces ¿cuáles son los objetivos del cálculo de tamaño de muestra según la doctora según el doctor Talavera y el doctor Rivas que está en la diapositiva que está ahí puesta? ¿Puedes responder? Bueno el cálculo de muestra nos ayuda a responder a una pregunta y a dar un resultado a ver fíjate muy bien eso responde una pregunta o nos ayuda a responder una pregunta no entendí muy bien o sea que la población a la que se va a estudiar nos ayuda a encontrar como la respuesta que estamos buscando o la solución o el resultado no eso se hace mediante el estudio mediante el diseño del estudio aquí apenas lo que estamos intentando hacer es decir cuántos pacientes requerimos obtener para que el estudio que nosotros vayamos a hacer sea significativo y responda a una pregunta esta diapositiva fue muy sintética lo que hace el cálculo de tamaño de muestra y responde una pregunta la pregunta que desea responder es cuántos pacientes necesito cuántos pacientes requiero para que mi estudio sea este sea adecuado significativo sea significativo imagínense ustedes que digamos que alguien de ustedes se ha enamorado Arge ¿te has enamorado alguna vez? ¿Search? Sí ¿Sí? imagínense tú que pudieras hacerle una prueba a la chava o al chavo Arge o este Armando y Adira que pudieran hacerle una prueba y después de la prueba si pasa la prueba dirías bueno pues puede ser que lo intenten ¿La harían? Bueno ¿Arge ¿La harían? ¿Entiendes esto? El cálculo de tamaño de muestra es realista para saber si este hombre o esta mujer me conviene y me aviento si es factible que tengamos que tengamos una familia que hagamos una casa que compremos un perro que tengamos plantas ¿Se entiende? El cálculo de tamaño demuestra una de la factibilidad del estudio ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí Entonces habíamos dicho que tiene estos escenarios esos tres escenarios ¿Cuáles son los tres escenarios estimada Argelia? Demostrar la diferencia observada entre las mediciones realizadas antes y después de una maniobra ¿Qué fue lo que demostrar antes y después el que había dicho Sergio ¿No? Entonces diferencias en porcentaje en antes y después Pues muy bien ¿Sí? Luego demostrar entre dos maniobras si las diferencias son reales o debidas al azar Entonces aquí tengo dos maniobras y veo si esas son reales o en realidad fue el peor ¿No? ¿Sí? Como la dieta y obtener el valor promedio de una característica dentro de una población con una precisión marcada por un límite superior e inferior del intervalo de infancia Ok Entonces ¿Cuántos pacientes les debo de yo reclutar para poder llegar a un conocimiento científico? Entonces aquí viene la primera pregunta Imagínense que el tamaño demuestra para que yo diga ¿Cuál es la prevalencia de cáncer de mamas en la gente que paga fuera de camisa a 10 mil mujeres? Y entonces tú dijeras no mano de aquí a que tamizo a 10 mil mujeres para obtener un pinche estudio de prevalencia No No Mejor lo voy a hacer con las mujeres Mejor lo voy a hacer con mil ¿Qué podría pasar en eso? ¿Cuáles son las dos cuestiones que podrías? ¿Puedo perder tiempo? ¿Puedo perder dinero? No no vas a perder tiempo vas a hacer un estudio en donde vas a hacer un estudio bonito y ahí te van a salir la prevalencia de cáncer de mamá en la química 4 es del 20% y lo vas a publicar en una revista ¿Qué podría pasar estimado Armando? Es que no puedo hablar de la química Puede pasar que gaste mucho tiempo muchos recursos mucho esfuerzo y pues que el resultado no sea como usted dice que no llegue a un conocimiento que no genere un conocimiento válido ¿Qué copión eres Armando? Eso lo dijo Argelia Es exactamente igual lo que dijo Argelia Bueno entonces lo que es que caigamos en algo que se llama error tipo 1 o alfa decir que algo se asocia cuando no es verdad es decir yo quería hacer un estudio científico para saber la verdad y terminé diciendo puras mentiras ¿se entiende? Entonces por eso es que me ayuda muchísimo hacer el cálculo de tamaño de muestra ¿a qué otra cosa Sergio crees que me ayude a hacer un cálculo de tamaño de muestra? Oye Adira por favor ¿para qué otra cosa me sirve el cálculo de tamaño de muestra? ¿Perdón? No escuché es que no escuché bien Ah perdón ¿Para qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa me sirve el cálculo de tamaño de muestra? Ay tienes mala señal ya diría No no te escuchamos ya dirás se pierde Ana para evitar este para evitar no 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 te entendemos Anita adelante Ajá pues para evitar lo que es el segundo error Ajá decir que 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 no hay diferencias o más bien ajá decir que no hay diferencias cuando sí las hay Ok decir que no hay diferencias cuando verdadera las hay sí también eso pero también lo que yo estaba buscando en el objetivo del cálculo de tamaño de muestra es poner los pies sobre la tierra poner los pies sobre la tierra quiere decir que que nos ayuda a decir si este estudio es factible o no es factible y necesito utilizar si requiero muchos pacientes entonces ahí me daré cuenta que no es factible entonces recordábamos inicialmente el estudio que yo les decía que era le aplicábamos una maniobra al novio o a la novia y veía cómo reaccionaba entonces si reacciona bien digo ay me caso porque es factible que el matrimonio funcione pero si reacciona más mal así lo llevé con mis amigas y el cuate se emborrachó se puso requete mal digo no este cuate no me conviene entonces huyo y lo abandono ahí nos vemos y ya no pierdo más mi tiempo como decía el buen Armando inicialmente y entonces veamos entonces lo que habíamos dicho inicialmente es que tenemos dos tipos de errores el error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o b ya lo habíamos dicho inicialmente que el error tipo 1 alfa es aceptar que existen diferencias cuando no las hay aceptar que funciona el funciona la hidroxicloroquina pero en realidad no funciona ¿sí? ese sería un error tipo 1 alfa error tipo 2 o beta sería decir no 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 sirve cuando en realidad lo que faltaba era una mayor cantidad de muestra para ver para decir funciona o no funciona es decir metí muy pocos pacientes y esa fue la razón por la cual no no funcionó ¿no? entonces ahora lo primero que tendríamos es tenemos dos primero tendríamos que buscar cuál es nuestro nicho quiero buscar cuál es nuestro cuál es nuestro estudio de investigación si nuestro estudio de investigación es para una una de estas cuatro ¿sí? ¿a cuál de estas cuatro corresponde a mi estudio? si en este caso que está en la pantalla es de diferencia de medias ¿sí? ¿qué tipo? vamos a intentar pensar en algunos ejemplos este ¿quién anda por ahí? el que tenga video el que tenga video es al cual le voy a preguntar Sergio ¿tienes video o no tienes video? bueno si andas por aquí Sergio dinos un tipo de estudio para una fórmula de diferencia de medias vamos a pensar en un ejemplo para un estudio de diferencia de medias ¿sí? venga Sergio Yadira Omar Armando y por fin y por fin Argelia y Vegan por ejemplo el que ponen en el artículo no seas mal Argelia ya dale espacio esa relación no va a ser de dar su espacio ¿no? el de las diferencias de media que hizo bueno que menciona en su artículo entre la presión arterial con el uso de medicamentos la media de la presión arterial ¿ah? ah estoy ok la media de la presión arterial de un grupo vamos a pensar en algo ginecológico ¿te parece bien? ¿sí? o oncológico oncológico vamos a medir un tumor por una marinola que se llama Resist que mide en centímetros el tamaño criterios de Resist criterios de Resist ¿no? entonces lo que mide es un tumor en y entonces tengo estado basal ¿cuál sería? pre quimioterapia antes de la quimioterapia estado basal son los pacientes ah por eso paciente con cáncer de ovario mujeres con cáncer de ovario ok y le doy un tratamiento A contra el tratamiento B y mi terapia contra hormonoterapia hormonoterapia ¿sí? y el desenlace es el tamaño la reducción es el tamaño del este el tamaño del tumor ¿sí? entonces me ven a mí ¿verdad? sí bueno entonces el desenlace es el tamaño del tumor entonces el tratamiento A versus el tratamiento B y el desenlace es el tamaño del tumor en una o en otra entonces para eso lo que hago es que ocupo esta fórmula que está aquí la fórmula le llamamos le llamamos delta habitualmente le llamamos delta ¿quedó claro? sí ok ¿sale? y entonces ahora Armando ¿podrías leer la interpretación de esto? sí claro es la interpretación es el valor indica el tamaño de muestra necesario en cada grupo de estudio considerando con esto obtener 80% de posibilidades 80% de poder para detectar detectar una diferencia entre la media de los dos grupos en estudio excelente entonces ahora podríamos hacer podríamos ¿me podrías dictar cómo quedaría el estudio estimada este ¿cómo escribirías tú el estudio ese que estabas diciendo? ah ok ¿de lo de criterios de resist? sí eh pacientes con K primero sería pacientes primero que tuvieron quimioterapia la respuesta de pacientes que recibieron quimioterapia menos las que recibieron hormonoterapia entonces vamos a poner la frase completa ¿sí? ah ok la frase completa del cálculo de tamaño de muestra es para obtener una diferencia que es el delta que habíamos hablado del delta ¿te acuerdas? sí el de m1 menos bueno 1 menos mudo exactamente y esa diferencia ¿de cuánto esperarías? la media entre uno y otro el humor de resist para que esto fuera significativa 40% no acuérdate que lo que aquí estábamos buscando son medias no porcentajes la media de resist querría decir el tamaño del tumor ok ¿cuánto esperarías que se reduzca el tamaño del tumor uno con otro? pues es que depende mucho del tamaño bueno pues ¿cuánto esperarías que se reduzca entre un grupo de los? la mitad por lo menos por eso ¿cuántos centímetros? es que tumores de 40 centímetros y otros de 2 centímetros igual de malos está bien pero ¿cuánto esperarías? por eso le pongan 10 centímetros ok sale la diferencia entre un grupo o sea por ejemplo mu1 mu1 esperaría que fuera de este de unos 50 centímetros ajá al final del tratamiento y mu2 que es el nuevo tratamiento yo esperaría que fuera de 40 centímetros o lo que podría hablar es una reducción de 10 centímetros en este grupo y una reducción de 10 centímetros de 20 centímetros en el otro grupo ok ok de resiste del tumor se redujo en uno se redujo por lo menos 10 centímetros y en el otro se redujo 20 centímetros en promedio con una desviación estándar puntu de 2 centímetros ¿sí? sí ok y entonces para obtener ¿cómo lo voy a escribir? para obtener una diferencia entre grupos de tratamiento ¿de cuánto? ¿de 10 centímetros? claro ese es el delta que habíamos dicho ajá de 10 centímetros con una desviación estándar de 2 ajá voy a poner aquí un número X para no hacer la operación ¿sí? se requieren de 140 pacientes pacientes por grupo para y ya quedó o incluso pudiera quedar más adornado asumiendo un Z de alfa de 1.96 y un poder del 80% y ya me quedó mi texto completito completito para poder este para poder hablar de este escenario ok entonces este texto es lo que yo le pongo a mi a mi parte de material de metodología para cálculo de tamaño de muestra ¿quedó claro? sí más o menos más o menos hagamos otro ¿no? entonces ahora aquí este es el de diferencia de medias ahora hagamos uno de diferencia de proporciones y entonces pensemos en dos proporciones en la proporción vamos a pensar en un estudio de proporciones este es más sencillo es mucho más clínico como había dicho yo inicialmente y entonces pensemos en el estudio de diferencia de proporciones estimada Ana un estudio para hacer un ejemplo para diferencias de proporciones Ovidi ya que estás por aquí platícanos el estudio ¿bueno? sí estás al aire ah es que apenas me estoy conectando la verdad no me agarré perdón Sergio entonces adelante sí ah ya vas a operar discúlpanos ahí nos vemos que todavía viene tu cirugía ¿ya vas a entrar a cirugía? bueno este nos quedamos Yadira ¿estás con nosotros todavía? a un parto todavía no la pasan estoy esperando que la pasen bueno darnos un ejemplo de diferencia de proporciones podría ser el estudio de evaluar la densidad de las embarazadas con un peso de 30 en el primer trimestre contra las mismas al final del embarazo ese fue de peso ese era para diferencia de medias porque tenías el peso el peso es una variable cuantitativa ok por ejemplo en el tuyo tendría que ser por proporciones entonces podrías decir digamos osteoporosis o sea mi desenlace va a ser osteoporosis presente o ausente ¿sí? en porcentaje y entonces el P1 son mujeres que están en el primer trimestre de embarazo ajá ¿qué proporción de mujeres tienen osteoporosis en el primer trimestre del embarazo? como el 5% ¿cuánto? 5% ¿sí? ok ahora me voy al P2 que sería serían las mujeres en el tercer trimestre del embarazo ok ¿qué porcentaje de mujeres están en el tercer trimestre del embarazo? entre el 10 y el 12% ok entonces aquí voy a poner un 10% en realidad voy a poner un 12% ok sí ok y entonces ve la fórmula que está aquí arriba dice este dos veces el valor de la proporción del grupo 1 por 1 menos P2 que se llama Q ¿sí? menos Z de beta que ya dijimos que Z de beta que dijimos que era Z de beta estimada Giselle o estimado Sergio digo estimado este estimada Viridiana bueno Z de beta es el poder estadístico ok y entonces aquí vemos esta de aquí abajo que le llamábamos hace ratito le dijimos que se llamaba delta P1 menos P2 a lo cual le llamamos delta ¿queda claro? ¿sí? sí ¿cuánto sería el delta en este grupo? que sería la diferencia entre las mujeres con osteoporosis en el primer trimestre 7 7 100% perfecto ok y entonces nos vamos a usar la calculadora amigos voy a dejar de ahora de ahora voy a compartir otra cosa ¿me ven todos ahí? sí entonces lo que hago es que me voy a EpiCalc ¿se acuerdan de sus presentaciones? y me voy a EpiCalc que ya lo habíamos visto antes le doy click a EpiCalc ¿sí? y me voy a la calculadora exterior y me voy al cálculo para cohortes entonces aquí lo que tenemos inicialmente la parte de arriba es el poder es 80% viene también Z de alfa ya estandarizado por un 95% y después dice ¿cuál es la proporción entre grupos? en este caso la proporción entre grupos la voy a poner del 1% ¿sí? ¿por qué? nada más la voy a poner para que sea 1 a 1 para que los grupos sean homogéneos ok solamente para eso pero se pueden hacer digamos que 2 a 1 3 a 1 dependiendo y entonces lo que decía Sergio es que en uno de los grupos en el grupo de las no expuestas que en este caso las no expuestas al embarazo son las que estaban en el primer trimestre ¿cuánto tenían de probabilidad de tener osteoporosis Sergio? 5 5 entonces ahí me voy y le pongo un 5% hoy está bien difícil porque hay que hacerlo así como como que muy preciso le pongo ahí un 5% Sergio ¿sí? sí ok ahí está el 5% de los no expuestos ¿y cuánto estaban los que se expusieron al embarazo? di osteoporosis ¿se acuerdan? 12 12 12% 12 ¿no? sí 12 ¿se acuerdan un 7%? 12 sí ¿lo están haciendo ustedes con sus calculadoras? ¿cuánto les salió? ¿cuántos pacientes se requieren Ana para hacer este estudio? no lo estaba haciendo ¿no? me estoy entrando ok doctora Olivia ¿cuántos pacientes se requieren? Sergio ¿cuántos pacientes se requieren? es que como si en el teléfono te estaba viendo ¿no? sí en el recador te dijo ¿no? sí ¿qué es lo que tengo yo en pantalla? Miriana ¿cuántos pacientes se requieren? es lo que viene en la parte de abajo como expuestos y no expuestos ¿ok? y entonces ahí lo que se dice es que requiero 552 mujeres embarazadas 276 en el primer trimestre y 276 en el tercer trimestre ok para demostrar que hay una diferencia entre los dos grupos y con eso podemos demostrar esa diferencia entre los grupos y demostrar que eso tiene además de todo un riesgo relativo de 2.4 que es lo que viene aquí ¿sí? un riesgo relativo de 2.4 sí entonces bueno en esta clase lo que aprendimos fue ¿qué es zeta de alfa? ¿qué es zeta de beta? ¿cuáles son las proporciones entre un grupo? ya se nos va a acabar el tiempo entonces ¿qué es zeta de beta? ¿qué es zeta de beta?